Bueno, vamos a continuar exactamente donde nos quedamos Ah, 75% tenía de potencia Eh, desbloqueaste un nuevo kart, quita nieves, ok ¿Ya? Bueno Salir Ok, estoy esperando que se conectara a los servidores Vamos a ver el auto, ¿no? Arcade local, carrera y mismo Karts Cuerpos Este, 75% es lo que saqué de Nitro o Nitro, eh, quita nieves, ok Entonces, bueno, ahí está Bordes duros Bueno, esto no lo vamos a ver, basta que esté desbloqueado, ¿no? Ok, pero vamos a seleccionarlo ¿Qué cuerpos te dije que sí? No, este no, este Ruedas Ah, para ver qué dejan, caramelo de chispas, no Glaceo de chocolate Cobertura de arándanos Crema de limón, ¿qué será crema de limón? Sueños, valla silvestre, cappuccino vainilla, pistache dulce, relleno de fresas y también está bien Y ya, tres, seis, ¿cuántos son? Uno, dos, son cuatro y cuatro, ocho No sé si sean ocho o diez, a lo mejor me faltan por comprar Pero bueno Ah, sí, ahora sí les dieron Nitro o Nitro a Eh, los carros campeones Eso deberían de haberlo hecho desde el inicio Según yo, ¿no? Porque pues no cualquiera lo tiene y te puede ayudar Eh, desafíos elementales, diarios, semanales, desafíos del evento, vamos a verlos rápido, ¿no? A estrenar termina una carrera de emparejamiento line con la carrocería del gran premio Trineo Nitro, Quitanieves, icono de caramelo Derrota a un fantasma de Oxide en jengibre vertiginoso Gana una carrera con Chiqui Stu Completa cinco carreras en jengibre vertiginoso Minutazos es el potenciador a tope Completa de desequilibrarse en jengibre vertiginoso Doscientos mil puntos en carrera de anillos en jengibre vertiginoso Termina entre los tres primeros lugares en una carrera de solitario con Yaya Panda, Rila Roy y Hasty Marca el mejor tiempo en modo contrario en jengibre vertiginoso Y luego supera lo, gana la copa del torneo bonus con Yaya Panda, Rila Roy y Hasty Usa un atajo en jengibre vertiginoso, ¿no lo he visto? Creo que es en la curva, ¿no? Anillo de fuego completa al menos ocho vueltas en una carrera de anillos de circuito de Spyro Quince adversarios seguidos con una bomba sin fallar Así está explicado, ¿no? Consigue cinco impulsos de derrape perfectos seguidos Dos adversarios con unos a la bomba Cinco carreras en emparejamiento con Hasty Una carrera en emparejamiento contra otro jugador con el Dr. Entropy Ganó una carrera en emparejamiento sin usar potenciador Una vuelta en menos de treinta y cuatro segundos en carreras submarinas Ganó una carrera yendo macho atrás durante toda la última vuelta Eso ya tenía que no lo repetían Usa todos los atajos en ráfaga, bluff, ok Vale, desafíos profesionales Los semanales no los vamos a ver Porque, bueno, estos los cambian cada rato Medidor carrito, caramelo, pintura, un yelito Bueno, son gelatina, ¿no? Gelatina humana, no sé cómo le dijeron Ruedas, luego Hasty con otro aspecto Sticker, pintura Bueno, diseño de auto Pintura, diseño de auto Polar con Outfit de nieve El carrito hecho de caramelo Ruedas del carrito Diseño del carrito Otro diseño para el carro Estampa de Hasty Y Hasty con sus... ¿Cómo se llaman? Gafas de nieve Entonces, ¿qué hace falta? La carrera local Vamos a jugar otra carrera Y ya terminamos, ¿no? Creo que eso es todo lo... Lo indispensable Personajes, ruedas, pinturas y autos Vamos a cada local Una carrera Jengibre vertiginoso Vamos a confirmarlo Ahora vamos a usar a... Yo creo que a Chick A mí me gusta a Chick ¿O quién es el que es tonto? Stu Ah, vamos a usar a Stu Y ya, ¿no? El kart de ese kart No tengo pinturas Y ruedas ya son estas A ver qué deja Calcomanía Esta está bien Bueno, vamos a cambiar la calcomanía Vamos a ponerle la de... Estos caramelitos Y ya Kart especiales No me dan nada De un kart especial Es el mismo Entonces ya, vamos Creo que no faltó nada por ver Y ya Tendremos otro video Hasta... Hasta que desbloquee todo Y... ¿Qué más? Pues a ver si hacemos gameplay Así como hacía Cada fin de semana Por lo de los puntos Del tiempo nitro Ya no lo he hecho Por falta de tiempo Estoy en lo de... El Tour of Duty de Gears Ahorita estoy descuidando Lo de Halo El Tour of Duty O como sea de Halo Y también ahorita Este otro Entonces sí estoy medio atareado Pero vamos a hacerlo Poco a poco Estoy viendo que deja Deja Como líquido, ¿no? Líquido que es como el glaseado ¿Tienes el micrófono en la mano? Sí, tienes el micrófono en la mano Ay, vale Ha de ser aquí, ¿no? Ajá Aquí es el atajo Ah, ¿no? Sí, nada más que me faltó impulso, ¿no? Para allá Pero si tomas el atajo Y no tienes impulso Pues obviamente te regresan Como en Ráfaga Bluf Ahora voy a guardar este, ¿no? Para el... Atajo Bueno, la cancioncita está bien, ¿no? Es como de la de los... Lo del cascanoes Pero en versión Medio pop rock Navideño Es como un plagio Y una canción Normal diseñada por ellos Aquí, ¿no? A ver, vamos a ver Sí, a fuerza ahí era, ¿no? Se veía luego lo creo, ¿no? A lo mejor es otro Y yo estoy haciendo ese ahí No, 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 no Es por abajo, ¿no? Ahora me lleva. Creo que la única pista, antes, cuando era chavito, había varias pistas que no me gustaban de Cresting Racing. Ahorita creo que me gustan todas, menos la de Circuito Crepúsculo, que es la de la primera nitro. No sé, se me hace como que es un chiste. A lo mejor la cancioncita no, porque es de Faraones y así. Pero la pista creo que no me gusta y ahora me gustan creo que todas. Y esta está muy padre. Y pues bueno, suscríbete, vota positivo y nos vemos en línea. Activa las notificaciones. Ay, miren, ahí estoy en el auto ya. Ya me dieron, ¿qué? Calcomanía, ¿no? Vale. Suscríbete a la autopositiva y nos vemos en línea. Activa las notificaciones.